Landa, cuéntanos una valoración del partido. Es una pena irse de vacío después del esfuerzo y de tantas ocasiones que ha tenido el equipo. Sí, al final quedas con una sensación un poco triste de decir cuántas hemos tenido, que podíamos haber sentenciado el partido y al final dejarles escapar, dejarles escapar. Y al final es una mala sensación, te quedas con una mala sensación en el cuerpo porque al final te vas con cero puntos en casa. Una sensación que se ha repetido también en otros partidos de fuera porque el equipo, a pesar de todo, sigue sin poder sumar nada fuera de la mesa. Yo creo que somos un equipo increíble, tenemos talento, calidad y sobre todo somos un equipazo, somos una familia y creo que hay que seguir confiando. Sinceramente lo digo que hemos perdido muchos puntos en los que podíamos haber conseguido, haberlos conseguido, pero bueno, al final te das con una sensación, pues eso, una sensación de decir, hostia, podíamos haberlo hecho y hemos dejado escapar mucho. Y bueno, al final es un partido para aprender, para aprender de ello y para seguir currando cada día que es lo que vamos a hacer. Esto no ha hecho nada más que empezar, aquí hay mucho talento que sacar y mucho donde sacar. Y Naya, se vuelve a jugar fuera otra vez la semana que viene, además con Copa y su eliminatoria. ¿Crees que va a afectar la derrota al equipo? ¿Cómo afrontáis este partido de Copa contra la Granada? Esto siempre nos lo dice David, esto es Primera División, hoy hemos perdido, pero esto no tiene que durar más de 24 horas. Tenemos que saber filtrarlo, mañana tenemos esta tarde de hoy para estar un poco mal, pero mañana es un día para recuperar, para seguir cogiendo sensaciones y a nosotros, al Atleti, la Copa es un sentimiento que tenemos dentro, que lo vivimos, que para nosotras es muy importante, la Copa, tanto como siempre se dice al masculino, pero para el menino también, le damos muchísima importancia, entonces para nosotras esto no va a afectar para nada, vamos a salir en Granada a muerte como siempre. Hay valoraciones desde el partido, que sí que ha tenido más igualdad en la primera parte, pero con claro dominio sur y gorri en la segunda, muchas ocasiones perdidas, pues vamos un poco con la lista. Bueno, yo creo que hemos generado muchísimas oportunidades para ponernos por delante en el marcador, no ha sido posible la primera parte, tampoco ha podido hacerlo, volvemos a encajar gol primero, y eso al final nos hace que tengamos que cambiar la estructura, que tengamos que ir todavía con más gente arriba, desordenarnos un poco más, intentando provocar más situaciones de gol, eso ha generado alguna contra del Betis, que puede haber metido el segundo gol, no lo ha hecho, hemos tenido opciones para al menos llevarnos un empate, yo creo que hoy ha sido lo más justo después del partido, y bueno, pues lamentablemente no lo hemos podido hacer, esto es primera división, cuando tienes ocasiones y no las haces, cualquier equipo de esta categoría te puede hacer daño, y el Betis ha demostrado que te lo puede hacer igual, así que nada, felicitarles por el partido, por los tres puntos, y nada más. ¿Cuál crees que es un poco el debe del equipo? Ya no sé si por ese partido en sí, sino porque se acumulan esas derrotas fuera de casa, si les falta valentía en alguna ocasión, o sea, el plan de partido lo tenemos, pero ¿qué es lo que falta para conseguir por lo menos sumar? Hoy simplemente acierto, o sea, yo creo que hoy nos ha faltado acierto de cara a puerta, hemos tenido ocasiones muy claras, de, pues eso, la hemos puesto por delante del marcador, no tengo ningún reproche hacia las jugadoras en ese sentido, han hecho lo que les hemos pedido, el plan de partido lo han llevado a cabo, hemos sido equipo protagonista, creo, por el mayor porcentaje del equipo del partido, esa es mi sensación, pero lógicamente cuando vas en contra, que se te acumulan los partidos en los que no ganas fuera de casa, pues la sensación también es más de angustia, más de ansiedad, más de nerviosismo, y eso te hace generar algunas imprecisiones que hemos tenido en los últimos finales, en los últimos minutos finales. Al final, no podemos olvidar que somos un equipo muy joven, con muchísimo talento, que seguimos en ese proceso de transformación y de crecimiento, y que estamos en ese momento. Nos hemos dejado con Ayn Sonaya muchos puntos fuera, que creo que no nos hemos merecido, hemos merecido mucho más, pero también es evidente que esos pequeños fallos que cometes de, bueno, por ser un equipo joven, experto de la categoría, son los pagas muy caros en la primera división, creo que ese es el resumen de lo que hemos vivido en los partidos de fuera, y es lo que tenemos que seguir aprendiendo de cara a lo que queda por delante en la liga. ¿Qué mejor que para romper esta especie de maldición a domicilio que una eliminatoria, que quieras ir a la calle con ese partido que ha ganado el jueves en los cármeres? Sí, estamos muy ilusionados con la Copa, es verdad que a partir de mañana empezaremos a pensar en ese partido, sabemos que va a ser otro partido muy difícil, otro equipo que nos costó ganarle en casa, a pesar de las situaciones que también le generamos, bueno, al final es una eliminatoria único partido, contra un equipo de primera división, lo he dicho en dudas anteriores, una de las prensas anteriores, bueno, tenemos que ir convencidas de que en algún momento vamos a ganar fuera, tenemos la capacidad de verlo hacer, y ojalá que sea en ese partido de Copa, que no llevemos una doble alegría, pasar la eliminatoria y ganar nuestro primer partido fuera de casa. ¿Crees que le va a poder afectar de alguna manera la dinámica negativa fuera de casa al equipo, como le preguntaba a Naya, en ese aspecto de no los conseguimos sacar adelante y los partidos, ¿cómo crees que emocionalmente les puede afectar? Bueno, yo creo que no, porque estamos tranquilos y seguros de todo lo que hacemos para ganar los partidos, es que al final el equipo no se le puede reprochar otra cosa, cuando tú pierdas un partido y generas tantas ocasiones de gol, pues al final ¿qué tienes que decirlas? Pues que hay que evitar las ocasiones que tienes, el acierto, la calidad en ese último metro, en ese último golpeo, en ese último tiro, pero por lo demás el equipo ha defendido bien el partido, ha trabajado muchísimo, se ha vaciado los 90 minutos, vemos que ha cambiado gente del banquillo, han entrado con muchísima energía también para intentar ayudar, al final bueno, pues no hemos conseguido matar el partido, no hemos conseguido dar la vuelta, pero este es el camino, o sea, somos un equipo que siempre generamos cosas para ganar, no somos un equipo que esté dependiente o dependa del fallo de los demás, sino que queremos ir a ser nosotros los que provoquen las situaciones de gol, queremos ser protagonistas porque es lo que queremos en un futuro, ver un Atleti Club que sea un equipo campeón, que pere con los de arriba, y para eso necesitamos ir, ser valientes, en esa valentía, pues nos falta la experiencia quizás de poder manejar algunos tiempos del partido, y luego pues bueno, al final es verdad que notamos la falta de energía que nos da las aficiones de fama, pero al final es un deber nuestro traerla fuera de casa también en la mochila, para que nos ayude a sacar estos partidos.